Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del departamento de Arauca, dirige Carlos Pérez. La empresa de transporte de Copetran se fue del departamento de Arauca por amenazas de los grupos al margen de la ley. Dicen que no pagarán las extorsiones a estos grupos. Por las alteraciones del orden público y amenazas contra la empresa de transporte Copetran, decidieron levantar las rutas y las oficinas del departamento de Arauca porque no existen las garantías para seguir operando en esta región del país. Con gran preocupación y tristeza ver que una empresa con más de 50 años de operación, que fue la pionera en el departamento de Arauca a prestar el servicio de transporte público, y que fue la primera empresa que se atrevió a generar un despacho nocturno desde Arauca a Bogotá, y que además fue la única que ha sido capaz de traer un bus de dos pisos al municipio para generar un servicio de excelente calidad. Y vemos con gran preocupación de que se tiene que ir por situaciones de orden público y es bastante lamentable. Entonces pues queda un mal sabor y uno se siente como hasta culpable por no hacer un apoyo efusivo en contra de esta situación, porque realmente deja muy mal parada al departamento de Arauca. Según el administrador de la terminal de transporte, la empresa de Copetran se retira de Arauca por la quema de los buses y las extorsiones. Es por la problemática que se viene presentando desde el año pasado, cuando se quemaron los buses y todas esas cosas, siguen insistiendo en esa situación y obviamente pues ellos por el orden público están mirando de que no pueden sostener más esta situación, y por eso decidieron cerrar Saravena, que ya lo hicieron la semana pasada, o esta semana, principio de semana, hicieron también lo de TAME, el cierre, y Arauca, pues que era la que faltaba, ya la cerraron también. Entonces ya están mirando también cómo podrían negociar las entregas de las oficinas y esas cosas. Es preocupante, ¿no? Es preocupante ver que se va a quedar el departamento sin una empresa tan importante como es Copetran. La falta de Estado es la causante de que estas empresas abandonen el departamento de Arauca. Yo creería que aquí falta Estado. Realmente es preocupante ver que no hay un apoyo. O sea, uno ve que eso se viene presentando desde hace mucho tiempo y que ellos mismos han denunciado, de acuerdo a lo que ellos han manifestado, ante las autoridades, ya todo el departamento lo conoce, a nivel nacional lo conoce, las problemáticas que tuvieron hace un año, o el año pasado más exactamente, y que, pues, parece ser que están abandonados y ellos se sienten solos y se sienten desprotegidos. Entonces, pues, es triste, es impotencia que uno siente también al ver que se siente, pues, más la operación de unos terroristas que realmente la fuerza pública como tal. El GAULA de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación están en las respectivas investigaciones de cuál sería el grupo al margen de la ley que estaría detrás de las amenazas de Copetran. Esto es una investigación que se está adelantando. Se están realizando las actividades pertinentes investigativas con la Fiscalía con el fin de determinar cuáles son las causantes o las personas que están realizando este tipo de extorsiones a esta empresa. Hay una participación y unas reuniones que ha realizado el comando de departamento, la Fiscalía General de la Nación con los propietarios de la empresa con el fin de brindar una seguridad y lograr una oportuna respuesta a la investigación que se está realizando. La empresa de transporte Copetran levantó sus oficinas en Saravena, Tame y Arauca.